Adriana Monsalve opaca a Inés Sainz en la Copa de Oro Con motivo a la Copa de Oro, las dos televisoras más grandes de México y la cadena ESPN unieron a su talento para promocionar el evento, situación que les pareció muy buena idea a los aficionados, a excepción a Inés Sainz, que hace todo lo imposible por destacarse como una comentarista y la cual se vio opacada ampliamente por su colega de Televisa, Adriana Monsalve. Y es que luego de trabajar por años en el área deportiva de TV Azteca, a Inés Sainz por fin le dieron la oportunidad de aparecer recientemente como analista deportiva en la empresa de la Jusco, ya que en el pasado solo se limitaba a hacer entrevistas y cápsulas de poca trascendencia. La prueba de fuego para Inés Sainz fue el pasado mundial celebrado en Rusia, donde TV Azteca la designó como panelista de comentaristas en mesas de análisis y donde su participación se vio rebasada por su colega Tania Rincón, la cual la terminó opacando, pues la Michoacán ha demostró tener más tablas al haber trabajado por años en la cadena Fox Sport. Para este verano, las cosas no fueron muy distintas para Inés Sainz, luego de que en el marco de la Copa de Oro, una marca importante de cerveza patrocinó una fuerte campaña en apoyo de la selección mexicana de fútbol, donde se las arregló para juntar a los comentaristas de Televisa, TV Azteca y ESPN, y cuyos perfiles femeninos recayeron en Adriana Monsalve y la propia rubia presentadora. Adriana Monsalve se unió a las filas de Televisa en mayo del 2018 para competirle a TV Azteca en las transmisiones del Mundial de Rusia, pero fue en esta ocasión donde ella e Inés Sainz se vieron las caras directamente en el marco de las emisiones en conjunto que tuvieron a bien denominar Somos Brothers. Al juntar a ambas comentaristas, era obvio que las comparaciones saldrían a relucir de inmediato, y a sabiendas que eso iba a suceder, al aire se pudo ver a una Inés Sainz muy nerviosa, pues a legua se notaba que a Adriana Monsalve le lleva años luz en cuanto al análisis deportivo se refiere. Monsalve, quien trabajó para ESPN y Univision por varios años, fue la encargada de moderar algunas de las mesas de análisis, hecho que despertó la molestia de Inés Sainz, pues ella quería ser la protagonista de la mesa y por todos es sabido que no soporta que otra mujer le robe cámara cuando ella aparece en televisión. Tan celosa es Inés Sainz con su imagen, en el pasado mundial de Rusia exigió que no la pusieran al lado de Tania Rincon para evitar las comparaciones, pero en esta ocasión no se pudo salir con la suya, ya que el patrocinador solicitó que ambas comentaristas salieran al mismo tiempo a cuadro, hecho que mantuvo muy incómoda a la queretana en las transmisiones en las que participaron. Aunque Monsalve quizás no está tan producida como Sainz, lo que sí quedó claro es que la venezolana tiene más conocimiento y experiencia en el área deportiva que su colega, y gracias a eso, el patrocinador confió en su perfil para moderar las mesas de análisis, mientras que Inés, para no intentar no quedarse atrás, solo abría la boca para decir puras obviedades y lo que causó que sus colegas en la mesa solo la vieran con incredulidad. Dado el inevitable enfrentamiento, al final Inés Sainz volvió a sacar la peor parte, pues si bien ella lleva años trabajando para TV Azteca, es ahora que a sus más de 40 años cumplidos ha comenzado a incursionar en las mesas de análisis deportivo, donde por más que le haga, su perfil demasiado verde en esa faceta no se puede ocultar. Gracias. 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 Gracias.